Ya no sé cómo fue, no sé qué sucedió Desperté y te juro que eso estaba acá No quisiera pelear, date por ganador Tengo a alguien esperando por mí, conversémoslo de ahí Hey now, hey now, no se ha acabado Hey now, hey now, cuando el mundo venga Con su mierda, que hora que te me pierdas Nos vamos a encontrar Me parece escuchar, ruidos en el motor Para mí como obligo a decirme está todo bien En el diario no hay más, que conflictos que van De quien la tiene más grande, a quien manda acá No hay más Hey now, hey now, no se ha acabado Hey now, hey now, cuando el mundo venga Con su mierda, querrá que te me pierdas Nos vamos a encontrar Sí Hey now, hey now, hey now, hey now Voy armando un patrón Caminando al compás Pienso en una batería que va para atrás Pronto va a oscurecer Pronto va a oscurecer Ya la luna asomó Bastará su luz para seguirte el rastro Entonces no Hey now, hey now, no se ha acabado Hey now, hey now, cuando el mundo venga Con su mierda, querrá que te me pierdas Me tienes que encontrar Oh Oh Hey now, hey now, cuando el mundo venga Hey now, hey now, cuando el mundo venga La vida venga Te me pierdas No me tienes que encontrar Oh 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 ¡Suscríbete al canal!